Seamos cíceros, ¿no es mucho de este caso en la administración pública o no? Casi nada. ¿Casi nada? No, yo no lo hace tan oportuno, a algunos momentos, pero... Digamos que la norma está dos días a veces. Se hace ineficiente el proceso. Los plazos son muy grandes. No hay forma de ponerle al acuerdo mucho más fácil. Hace poco hemos visitado, en este mes a veces los comentarios, creo que se convirtió en la presidencia, un proceso de selección para contratar el artículo de análisis. ¿Y saben por qué se ha caído el proceso? La norma establece que un postor tiene que estar en su registro vigente. Al momento usted lo debe conocer mejor que usted porque está en una empresa privada. ¿No? Al momento de que se registra en la presidencia, y a la presentación de las propuestas, a la firma de contrato, tiene que estar vigente. El proceso se cae porque la empresa, hay un día que no está vigente. Y la observación que le hace a usted es por un tema de género. Los ha venido a hacer más de 82 procesos, porque ese día no es por un tema. Entonces, a lo que voy yo, a la participación que hay, es tan rígida la norma, que conquistar, perder, prácticamente, 6 meses de trabajo. Es de trabajar. Por una formalidad. Entonces ¿vó se entiende? Yo creo que se puede escuchar. Yo creo que se posca. ¿Cómo se puede escuchar? Si tengo una formalidad, y yo te loco muy interesante que habla a propósito del supuesto formalismo de la contratación del Estado. y precisamente cuestionar ese supuesto toco porque precisamente en los sentidos administrativos hay gente todo lo contrario y entonces no es que es algo político de las instituciones de procesos formales para que digamos que hay un distinto por lo contrario es un sentimiento administrativo más especial en lo que se mira y entonces creo que quienes le han dado un formalismo indebido más me parece que no hay ningún lado de los controles por lo que el gobierno ha decidido en el grupo de escalas y todo ello debería al contrario favorecerse en la colaboración eso de que durante un lapso de un día no hay estado suficiente porque el RNP es absurdo y es porque esto pasa en un momento de que el día de hoy por lo tanto compro bases pero mi registro vence en 10 días no obstante yo lo he estado renovando anticipadamente el RNP puede generar un vacío de 2 días pero un vacío lo firmado por otro lado eso significa que se perdió el fondo no hay ningún problema funcionario sin embargo a veces hay un se creen fantasmas de lo normal no hay problema no hay problema en el programa pública no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema que tenga que ser así pero yo creo que es una óptica del control que se crea que es un proceso para mí pero que también utiliza la empresa lo deseamos no hay problema 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 lo que pasa que ya viste es el ojo el ojo utiliza todas las herramientas necesarias para eso porque esa no la danza de acuerdo pero aquí lo que dijiste en manos de decir que es así aquí el mismo el mismo el mismo el año como te dijo se llama no hay problema o sea yo no soy abogado la ley está formada o sea si tú viste la ley que dice que el registro tiene que estar presente en varias etapas si no están diciendo créeme que la relación es así pero hace poco un genito óptimo incluso que hablan sobre este tema de la a temas de la vigencia profesional, que antes no la sentábamos, ahora ya que se la sentábamos. Mientras hay personas que se les unían, se les unían con la toma. Mira, esto habló, esto habló hace poco, y el ritmo oce, señala el consejo de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, el formalismo o el informalismo, que se me hagas, y que para mí me parece lo que se puede ver. Sí, algunas cosas, no todo, pero tenemos que ver la gestión del estado. ¿No? Ahora solo, ¿ustedes decir que no? No, no, yo soy el estado. No, 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 pero se ve bastante de esas tasas, ¿no? Que se conformarían las ganancias de eso. Ahora, no sé si yo creo que no hay ningún sentido carácter. O sea, ¿cómo? Yo, cuando yo creo que no tengo la, como les voy a tener los recursos públicos como los privados. Porque los privados también visitan los proyectos que no aparecen. Y entonces, en otro principio, yo creo que si quieren hacer un edificio, el examen para el producto es el edificio corporativo. Y supuestamente se le centra un poco dos veces. Desde que se invita, se hace. Hay dos o hasta tres preguntas de consultas. Porque precisamente el proyecto, ningún proyecto que yo no he visto al medio ambiente de ingeniería, no hay ningún proyecto que se construya tal como ha sido como se hizo. Siempre viene evaluación. Y es más, las propuestas de los postores, como que van a alimentar un regimiento que es lo que se quiere. Y entonces, yo digo, si para un proyecto privado esto funciona así. ¿Cómo es que el Estado te puede tener la virtud de 22 días hacer de todos estudiarlas? ¿La verdad es? Y formular una propuesta que vivimos casi cerca. No. No hay manera. No. No. Sí. Es un poco problema. Por eso también viene como... Reservación. Una serie de consultorías. Esa es. Esa es. Esa es. En el sentido de que... El expediente. O sea, para sacar una presentación que contenga ciertos productos. Hay unos especializados en medicina. Con proceso sanitario. Otros en infraestructura, qué sé yo. Entonces, lo que hacen mucho a las empresas en salud es... ¿No? Entonces... ¿No? Pero cuando se lee... En la etapa de consultas con las observaciones. Realmente hay un empleado como de tan más o menos un hábitat preparado. ¿No? ¿No? Como todo el proceso de selección, creo. ¿No? O sea... Cuando tú recibes doscientes o trescientas consultas. Claro. No está pasando. ¿No? Algo depende a mí. Pero no solo necesitan que se haya preocupado. Sí. Bueno. No necesitan que se haya preocupado. Pero sí. Definitivamente está preocupado. Porque lo que demuestra es que no está claro. Lo que pasa es que también... ¿Qué puedo ver? Porque una cosa es la mejor. Tú puedes hacer otra cosa y ver la misma cosa. Pero... Cuando hay muchas observaciones o consultas. Es porque las cosas están claras. Lo que pasa es que no hablas de esto. Lo que pasa es que en un plano se vuelve una realidad. Y entonces... Y eso no tiene una realidad. Entonces... Es ilógico que un postor o un postor dirigen ya va a decir... ¿Vienes a la realidad? ¿Te has equivocado en la verdad? O... Mejor es una avenida de cobre. Y ellos dicen... ¿Dónde está la avenida de cobre? ¿Dónde está la avenida de cobre? ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está los ... ¿Dónde está la avenida de cobre? Mejor consultarlo. Porque si no... Ustedes dicen... Oye, mi el plano va a ser sobre el presupuesto. Así que no hagan nada. Y entonces... Si eso pasa... O como se puede hacer con cada plano, o cada instalación, mejor hacer precisas consultas... Para evitar más de los datos. Y ahí se debe hacer nada. No? ¿no? Lo que yo sería, quizás, si el Estado pudiera o el proceso o la norma pudiera aplicar y previo para el servicio, eso sería muy bueno. Algo que no es así. Entonces, por eso digo, es como estaba con el proceso de la norma también, yo me imagino que la norma también nos tocó así con la normalidad de cuidar, como mías, el tema de profesor, cosa que yo creo que es muy bueno. Pero, pero es gran estimación. Por eso yo le pisa, contactar a una entidad privada para ser económico, que aquí es mucho más complicado, o sea, considerando que el Estado es un proceso y no conozco una experiencia de gentilidad, que aún es que conozco la entidad del Estado que haya utilizado este mecanismo de cargo para ser un proceso especial. y esto es lo que se llama, como el Estado de Organismos Internacionales, como mencionaba aquel amigo, ¿cuál es el nombre de este, caballero? Ricardo. Esto sí, es lo que más se utiliza, ¿no? Los procesos de selección a través de organismos internacionales acreditados, en el caso PND, caso NOx, OIP, OPS, OEM, ¿no? Y todos estos organismos internacionales que tienen dentro de sus sistemas, su manual o sus procedimientos de contrataciones, totalmente aceptados por nuestras normas, o sea, lo que tratan es de demostrar que existen, pues, todos son un mecanismo de contratación de diarios transparentes, que se respeten los principios de contrataciones que tenemos nosotros en nuestra norma. Pero básicamente, lo que señala el Ejército siempre se aprueba por el titular del Ejército, o en este caso, con el nuevo gobierno de titulares o titulares por el Consejo Regional Municipal. Y lo que les mencionaba, son otras líneas de comunicados en el Ejército. ¿No? Y lo que se hace, pues, previo a la institución del convenio, es acreditar primero que se cuenta con los recursos. Y acá se hace un informe favorable a las ventajas y las ventajas, ¿no? Es decir, ¿qué hay para contratar este proceso de selección a aclarar a estos organismos internacionales? Normalmente ahí vamos a encontrar los ahorros costos, de tiempo, porque los organismos internacionales también tienen tiempo, a veces es un poco más más corto de los muestros. Ok, atendiendo a los montos que se refiere a contratar. Nota, y se crea un copenio también muy específico. Es lo que señalaba, utilizan sus manuales, que son uniformes adaptables internacionalmente. En el caso del nuevo Perú, digamos que son monitoreados a las Naciones Unidas, ¿no? Son manuales, son muy críticas en ese aspecto. Tienen una supervisión muy estricta, tienen su sede acá en el Perú, tienen una sede regional, una sede a nivel internacional, ¿no? Entonces, siempre es importante. Dentro de los compromisos que siempre se asumen con estos organismos internacionales, es que ellos están en la obligación de capacitar el papel de compras a las entidades. ¿No? Y no solamente, no nos va a costar en las normas, sino en los procesos que ellos utilizan, y en otros procesos que ahora también ellos ven, ¿no? Que cuidan todo lo que es que nos guíe, lo que en el campo le llaman las compras verdes, ¿no? Tratan de utilizar, de incentivar a que no se consuma la capacidad de la humanidad, ¿no? Que siempre se consumen la humanidad, ¿no? Que no es necesario, para que no se consumen la humanidad, para que no se consumen la humanidad, para que no se consumen la humanidad, hay un pensado en el campo de todo esto, ¿no? Que son, digamos, por los países que no forman parte de estas organizaciones. Y a cambio de eso, pues, de todas maneras tenemos que cumplir, nosotros, si bien es cierto, como encargamos en un proceso de selección a estos organismos internacionales, las entidades de comunicación y de comunicación, de comunicación, de comunicación, el plan manual de compras, este proceso de selección. La entidad o el organismo internacional tiene la aplicación conjuntamente con la entidad de ingresar toda la información necesaria en ese caso, ¿no? Ahí se pueden ver las bases, se pueden ver las consultas, se pueden ver las consultas, se pueden ver las consultas, los cuadros, ¿no? Contratas, todo lo que le puedo transmitir. Y siempre hay información que transmitir al médico, a la contraloría y al hospital, ¿no? No sea necesario. Este es lo que más utilizan los empleados, ¿no? Vas a encontrar, por ejemplo, a la administración de las empresas, ¿no? que contratan. Pero antes se daban las contrataciones con la administración de recursos, ¿no? Acá es contratar el proceso de selección. Acá hay un costo de convenio. Nosotros venimos trabajando con un hombre, ¿no? La compra de todos los pies, el equipamiento, el hospital, el bien salvado. ¿No? Debemos aprovechar y ser felices que tienen niños en los convenios que han tenido con el Salud, ¿no? Con el Salud ellos han tenido el convenio de la administración de recursos bastante, muy, muy fuerte, para construir infraestructura, para construir equipamiento, para comparecer con el tema de organización, de gestión cultural, muy fuerte. Entonces, aún no se le da una gran diferencia en lo que son proveedores, en conocer qué tipo de equipos son los que se necesitan modificar. Cosa que a veces se tiene muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Y mucho consciente de los procedimientos que tienen muchas organizaciones internacionales, es que pueden, de alguna forma, controlar, ¿no? A las empresas. Tienen sus propios mecanismos, que son importantes en los países, pero saben controlarlos, ¿no? Lo que pasa es que ahorita nuestra normatividad, ahora, usted pone una queja y no se, ¿no? Con una empresa, él, se pone una queja y no se, y lo acusa a usted de que hay un acto de corrupción, que se evidencia un acto de corrupción, automáticamente, lo que hace es lo primero que hace es paralizar la solución. Hasta que se les tire, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? No, ahí no se paraliza en nada. Usted puede sentar una queja, lo aconsejo, lo senta a su lado, ¿no? Y ellos tienen su mecanismo de control, ¿no? Báscula, sucede regional, evalúa el tema, el proceso sigue. Es muy conveniente. Entonces, y lo resuelve. Una gente dice, ¿sabes que no tiene la razón? Usted tiene la razón. ¿No? Pero normalmente, prácticamente, hacen triple de vuelo que dice, acá no hay ni madre, porque yo no hay nada. Entonces, muchas de las instituciones públicas, recorriendo ciertos fortaleños internacionales, cuando dicen la compra, no solamente tiene una característica muy especial, sino que también les genera muchos problemas, ¿no? De carácter público. No. Los políticos, a veces, no cuestionan a los organismos internacionales. Simplemente el mismo decían, bueno, ok. Pero a veces, las videocompras llegan. Se han traído abajo. Se han traído abajo. Se han traído en la situación, ¿sabes? Más que todo, con eras de carácter político. No pensando en la gestión. No, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Entonces, es una forma también de contrastar estos temas. Estas organizaciones, en verdad, que ayudan bastante a eso. Ahora, efectivamente, tienen mucho artista. Ahora está en el proceso de selección. Ahora los costos, a pesar de que esto tiene un costo, porque tienes que pagar para el orden internacional. Más o menos están en un 3 al 5% puedes encontrar. 5% del costo del proceso de selección. Pero a pesar de ese costo, los productores internacionales tienen buenos precios. Tienen un poco buenos precios. Para estos temas. Entonces, sin ese aspecto creo que sí utilizarlos son buenos. Utilizarlos son buenos. No. Más aún cuando el producto, en este caso que he mencionado, de estos equipamientos que van a darse con el nuevo hospital de inversa, va a presentar con un médico. Una serie de equipos que deberán ser complicados a nivel de precisificación técnica. Hacer el estudio de mercado. Ellos utilizan otros mecanismos. Y todo su soporte en sus oficinas a nivel internacional ayudan a que esto se realice con un poco más pronto. No les miento. A veces, a veces, si me interesa cómo hacer un estudio de mercado de equipamiento. Puede tomar hasta cuatro o cinco meses. Cuatro o cinco meses. Porque está en él. Llegan las propuestas. Con este requerimiento y llevan las propuestas. A veces, las mejoras tecnológicas ¿no? Son necesarias de que cada usuario se valúe. Muchas veces las incorporan. ¿No? Y de ahí tenemos que hacer otra vez el pecado. de invitar nuevamente a cotizar con la incorporación de estas nuevas capacitaciones. Entonces, se dilata más, ¿no? Entonces, y con que tiene que haber mínimo dos costores. Eso es un problema. Es ir buscando, buscando. Es ir buscando. Y ahí hay un problema que son muy costosos. Y es que voy a sacarlo del proceso, porque también representa otro proceso de civilidad. Iguales características. Una misma razón. Entonces, en cambio, es que tienen otras. Por lo que es eso que estuvimos acá. Esa es más sencilla. Ellos pueden decir que saben que Argentina es como una multiposilidad. ¿Sí? Sí. ¿Difiere de tales características? Ah, ok. O sea, el equipo al unión. Sí. Ah, ok. Entonces tenemos como referencia que el equipo al unión. del equipo al unión. Nuestro equipo al unión es que no lo puede darse. Porque comparan con nuestras regiones, con sus sueldas arteriales, que tienen ese tiempo al mismo. Entonces, acá vamos a bajar nuestra norma rápida a la que tenemos que sacar. Ahora, hay un equipo. ¿Y cuáles son las diferencias con el equipo? Como que trae a nuestro especialista, que puede estar en Nueva York, que puede estar en Nueva York, que puede estar en Nueva York. oye, Perú está pidiendo un equipo, pero el equipo lo captura en algo acá si yo quisiera contratar a un especialista en ese tema tendría que hacer un proceso de selección, contratarlo y a ti entonces de una forma a la otra, de tiempo, de costo, estos organismos internacionales si lo hacen y se pueden dedicar cuando son compras bastantes significativas que puedes tener ahorro de recursos financieros, ahorro de una sola y sobre todo que puedes contar con lo que señalaba los bienes, los servicios o las obras verdaderamente en un momento oportuno para que sea así, ¿no? eso es muy importante normalmente en que horas ustedes hacen un pequeño número ocho, digamos lo que señalaba es que esto es lo que más utilizan las entidades las entidades las entidades como les comentaba el saludo ha utilizado bastante el mecanismo de salud, ¿no? el que utiliza también bastante el Ministerio de Educación el que utiliza bastante para y me parece un poco raro el Ministerio pero lo que hace es que utiliza bastante para los temas de infraestructura pero lo utiliza el Ministerio de Educación también ha estado utilizando para 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 los productos materiales y las ciencias la presencia la presencia del Estado del Centro Público es que estos mecanismos como animales nacionales son ríos parecieras inmunes a la producción inmunes a la administración inmunes a la presión política nacional legislación nacional en cambio es exactamente 180 grados en el sentido contrario y este lo cierto está así para que existe la legislación nacional Claro lo que pasa es que bueno es una organización personal acá se parla con la norma con la computación o la norma que la ciudadanía van con la idea de que todos son productos menos ellos ¿no? todos son productos menos ellos entonces armar mecanismos de control yo te puedo poner en la ley o en el reglamento o en las normas de auditoría ¿no? que se supone que te van a limitar poder no hacer un acto de producción a tener un acto de producción la otra cosa es que yo de organizar para mí lo principal es un proceso de selección ¿no? es la parte de los actos preparados ¿no? lo importante es definir que lo que yo quiero es que ¿qué requisitos quiero? ¿no? ¿y con cuántas personas en el mercado tengo para hacer una competencia transparente? el proceso de selección está nombrado o sea acá no hay nada en verdad pero sin embargo tantos como las comunidades tienen sus ojos en el proceso que enseñan la matriz acá hay un día que no ha estado pero si se investiga o investiga ¿dónde se lejan el mundo de esa la 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 Yo puedo decir que es una especificación, dirigida al Señor o dirigida a la Señorita. Lo dirigimos al proceso, ya buscamos cualquier mecanismo de forma para anular el proceso de enseñanza. Se puede decir que es un ejemplo, pero no hace nada. Se pasó. Pero yo creo que los amigos, que deberían tener que dar a los propios naturales. Eres usado mejor, pero es superior. Es el cambio que lo que decía. O sea, se menciona en los distintos organismos internacionales. no, hay un amigo no sé, no tiene la idea es un tránsito, no es una empresa que se muere corrupto o el periúdese muere corrupto no, pero pero como un terecho se vinda entonces como le digo yo a él hay muchas compras muy es decir, está en el ojo de la comida en 20 años en 20 años todo pero todos todos los días no se puede cerrar no se puede hacer ¿qué tenemos? la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad pero estos son digamos los tipos de procesos de selección del poder claro que sean la seguridad y que la seguridad es utilizado más que todo el encargo a través de organismos internacionales no se utiliza no se utiliza no se utiliza no se utiliza una de las características podría ser que la diferencia de las anteriores resolvían la identidad y que solvían la identidad acá no resolven la identidad como acá todo el proceso está en cargo de organismos internacionales ellos no se utiliza porque incluso el contrato no firma la identidad es una necesidad pública que se utiliza pero el organismo internacional se utiliza es en cargo de cosas y no se utiliza la operación es un raro es un raro es un raro están totalmente subidas sus perros y totalmente sus ayudamientos o los mecanismos que tienen la operación mucho más raro lo que a veces tengo las cosas que no tienen son las aprobaciones porque ellos tienen ese mentalismo de su perversión como les digo a veces el expediente viaja al gobierno o al gobierno o al gobierno o a gobierno o a Washington y ahí a veces se toma su tiempo pero el cierto proceso es el que se incorpora la apertura de solos es se abre el técnico y el económico de la vez se dicta ese precio no o sea ahí ya las empresas salen no se mueven ahí ahí sale una empresa la empresa la empresa un millón la empresa no se despegó la millón el técnico si ha presentado todas las competencias vamos a ver eso pero ya más o menos le sale eso no eso si si no automáticamente si lo van a buscar pero ya también es una posibilidad no ya ya sabemos un poco la actividad es un poco la actividad es un poco la actividad es un poco ¿verdad? no 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 no